Hasta el lugar del incendio llegó bomberos con unidades a atender la emergencia. Inicialmente una vivienda de tabla incendiada, inmediatamente procedemos a desplazar la máquina que está en el sector nororiental. Recibimos varias llamadas en las cuales nos informan que hay una segunda y una tercera casa, por eso movilizamos desde la estación central otra máquina más personal. Desafortunadamente encontramos un incendio completamente consumido, esta vivienda de material de tabla consumido por el fuego, donde los mismos vecinos informan que hay una persona que vive allí, hacemos un rastreo, un barrido por si esta persona se encuentra allí, pero afortunadamente no. Lo que sí tenemos que lamentar es que se consume el 100% de la vivienda con todas las pocas cosas que puede tener este señor dentro de su vivienda. Bomberos no pudo establecer las causas del incendio, en donde hasta el vehículo que se encontraba muy cerca a la casa también sufrió serias afectaciones. Llegamos al sitio, está completamente el incendio declarado, consumida la vivienda 100%, vamos a tratar de conversar con el propietario a ver qué nos puede indicar si de pronto había dejado algo conectado, si de pronto dejó algún tipo de veladora o algún horno o cocina para sus propios alimentos, vamos a tratar de dialogar con él para poder determinar las posibles causas de orilla. El vehículo está afectado en la parte del motor y en la parte lateral por las mismas flamas, por las mismas llamas, vemos el vehículo de placas IBI 407, una camioneta, una renoleta 18, color blanco, donde sale afectado más o menos en un 50-55% del entorno del vehículo. En el lugar también hizo presencia el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres, para establecer las pérdidas en el lugar y el sitio en el que se encontraba la vivienda.